Le va a pegar a la pelota por aquel sector Brian González, atención que van a subir las torres, puede ser esta, puede ser esta de pelota quieta, la apertura del score, 8 minutos más dio el árbitro del encuentro, fue lo que nos contó recién Rodrigo Viera, este partido va a ir hasta los 53 en este primer tiempo, en esta primera parte, acá en el Ubilla de Melo, tiro de esquina para Cerro Largo, reitero, le va a pegar a la pelota Brian González, esa pelota, la orden de Jimmy Álvarez, ahora si va Brian, ahí viene el envío, el corazón del área, la busca Hugo, el cabezazo, ¡Gol! Mauro, guol, capitán, gol, 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 de Cerro Largo, capitán, capitán Gladia de Orbe, bestia, Mauro Brasil, de cabeza conecta, después de un muy buen centro, impulsado por Brian González Mauro, 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 claro que sí capitán, Cerro Largo se pone en ventaja, grítelo festéjelo ahora sí Jimmy o me lo va a celular está ganando Cerro Largo 1-0 cuando las papas queman uno siempre espera que aparezcan los Clases A y nuestro capitán es un Clase A una pelota que la va a buscar, lo decía el relator es un buen momento para el gol estoy viendo porque están pasando la repetición y ya Jimmy Álvarez fue al área y me hace temblar porque hay un jugador caído de Fénix pero es una pelota que saltan varios a cabecear otra vez el capitán que lo festeja con la mano en el pecho diciendo, acá estamos nosotros, esta es la casa de Cerro Largo y acá no nos van a venir a robar un golazo en un momento exacto, en el momento justo que tenía que llevar y el capitán fue el hombre que tuvo que venir a desatar el nudo centro de la derecha saltan varios pero cabecea uno solo y ese uno fue nuestro capitán antes de terminar este primer tiempo este primer tiempo que quedó corto para todo el tiempo que estuvo parado el partido no la vayan a ver al bar de vuelta porque este muchacho Jimmy Álvarez me tiene hepático ya no lo quiero ver más que termine este primer tiempo y que sea con el 1 a 0 de Cerro Largo como se merece porque este primer tiempo si hay algo que tiene que pasar es que Cerro Largo termine ganándolo concreto la tienda que viste a Cerro Largo Fútbol Club Abrí Abrí segundo gol de Mauro Brasil en lo que es este torneo uruguayo la va teniendo Chiqui Villar arranca de la punta al medio se viene Villar dejó 1, 2 por el camino buena buena filtrada viene para Brian González lo dejó por el camino al arquero le pegó gool 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 de Cerro Largo Brian Brian González pero que jugada mamita maradoniana le diría maradoniana arrancó del sector derecho hacia el medio pilando 1, 2, 3 jugadores el futbolista Villar lo puso a correr a Brian González con un gran pase entre líneas y el vacío controló lo dejó por el camino y Brian González dice que ahora Cerro Largo le está ganando a Fénix en el humilla dos tantos contra cero la verdad que un golazo lo que hace el Chiqui Villar es impresionante cuando él baja a buscar la pelota hace cosas muy interesantes entró debilando mete un pase en diagonal para el jugador González que pica muy bien sobre la misma línea hay que verla porque estaba en la misma línea que el defensa se abrazan eso me encanta cuando hacen un gol lo estamos viendo en imagen ahora los titulares los suplentes parte del cuerpo técnico los hinchas si pudieran entrar a la cancha si iban a abrazar también la verdad que un gol que da tranquilidad obviamente que está escuchando a la gente de arriba el juez Sequeo Bar por el gol lo estaba viendo en la repetición está en la misma línea el jugador Brian González pero bueno con el criterio que ya sabemos que tiene este muchacho agarrate relator la verdad que es fina me encantaría que sea gol primero porque es un 2 a 0 cae el gol enseguida que empieza este segundo tiempo es una tranquilidad importante para el equipo del cerro largo pero bueno tenemos antecedentes de este muchacho otra vez otra vez lo mismo otra vez lo mismo Rodri escuché por ahí el murmullo el murmullo de la gente cuando el árbitro del partido lo primero que hizo fue mandarse la mano al oído así es Fabri en este momento nos reubicamos con Pia porque arrancó una una librina bastante complicada que no es complicada para trabajar estábamos ubicados en el palco y sí bastante malestar nuevamente con Jimmy Álvarez dado el chequeo del gol veremos qué sucede con electrónica soluciones rápidas efectivas General Flores 2830 teléfono 092 062 626 Smart Drone Soluciones al Vuelo